¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el vaquero con un trompo, vamos a comenzar. Empezamos con el amarrado, ponemos el ar en la parte superior, restiramos la cuerda, pasamos por abajo de la cuerda y empezamos a enredar, hay que hacerlo firmemente para que la cuerda no quede nada floja, después la estrella la pasamos entre el dedo medio y dedo índice, cuatro dedos a un costado, pulgar al otro, puntes arriba y queda listo para lanzarse. Empezamos haciendo un boomerang, brazos desde arriba, bajen media U, en este punto gira la muñeca 90 grados hacia adentro, una vez que gire abrimos la mano y jalamos en línea recta hacia atrás para que salga el boomerang, de esta manera. Después de hacer el boomerang, sujetamos la cuerda del extremo, levantamos el brazo, empujamos el trompo y al mismo tiempo ladiamos la mano para que caiga de cuerda floja. Después de la cuerda floja, lo pasamos en los tres de los otros, para salir vaquero. Es importante que cuando lo bajen de cuerda floja, ustedes lo tambalien de esta manera, para que el trompo no se les caiga el momento de pasarlo por atrás de ustedes. Pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy, espero les ha gustado el truco del vaquero, en los comentarios déjenme saber qué les parece este truco. Esto fue todo, suscribanse, compartan, den like y nos vemos en la próxima con más trucos.